corres de tanto en tanto estas te interesan con 109 con 99 euros de precio venta recomendado estas columbia facet 15 son las zapatillas multideporte perfectas para caminar correr o para correr ocasionalmente bueno pues aquí las tenéis las facet 15 de columbia dentro de esta colección de facet unas zapatillas que no son más tanto específicas para trail running pero sí para un tipo de gente para un tipo de corredor un tipo de amante de la naturaleza que lo que quiere es una zapatilla pues más multideporte quizás más multifuncional que en un momento dado también le permita pues correr sin ningún tipo de problema vale así que es una zapatilla destinada pues ese tipo de gente pues que quiere la zapatilla amable sin mucho soporte como estáis viendo aquí sin muchas complicaciones incluso fácil de flexar vale pero que también pues si vamos a hacer montaña cuente con un punto de soporte con este talón estabilizador hgs vale aquí lo tenéis y que nos da pues ese punto sobre todo sobre todo de soporte de sujeción que necesitamos al pisar terrenos irregulares pero en la zona trasera vale dejando mucho más libre mucho más dijéramos pues con mucha más libertad toda la zona media y delantera de la zapatilla vale así que destinada a correr yo creo que de peso pues medio idealmente vale pero eso sí que quieran un punto de soporte sin una zapatilla que les obligue a partir de medio pie hacia adelante bueno y en cuanto a distancias pues yo creo que es una zapatilla que si vais a iniciar o camináis correr de vez en cuanto yo creo que la dejaría pues en distancias cortas o medias como mucho pero más bien cortas vale porque bueno pues como os he dicho es una zapatilla que no cuenta con mucho soporte vale tan solo el talón y después fijaos esta media suela es de un material pues el fluid foam aquí lo tenéis vale que es un material que columbia a través de este material es capaz de definir la densidad que quiere en cada punto con un dijéramos con un material que pasa de fluido a sólido vale y que define así pues la zapatilla vale la media suela yo creo que es una media suela pues de perfiles más bien elevados pero eso sí a diferencia de que quizás estéis pensando es una zapatilla de amortiguación pues más bien firme vale fijaos por ejemplo en toda esta zona media como la densidad pues es mucho mayor que por ejemplo en la zona inferior vale la zona del talón donde si necesitamos quizás algo más de amortiguación ya que vamos a pisar y volvemos igual en la zona interior especialmente donde la densidad pues es mucho mayor vale fijaos como más o menos a partir de aquí ya cambiamos densidad y vamos a una densidad mucho mayor para tener algo más de estabilidad y algo más de soporte en esta zapatilla zapatilla cómoda como estáis viendo aquí cuidada eso sí muy bien los detalles vale con una especie de guante interior que nos aislará de todo lo que sería el upper y como veis aquí en esta plantilla lo que buscamos es confort buscamos pues un material con este eva que lo que busca es sobre todo dar ese punto de confort en la primera sensación cuando nos metamos estas facet horma más bien ancha yo quiero en la zona delantera zapatilla pues amplia no buscamos tecnicidad buscamos sobre todo ir cómodos bueno y en cuanto a dificultad el terreno y tipo del terreno pues os enseño la suela que como veis aquí pues tiene esta marcada zona media con el logo de columbia y después una suela básicamente multitaco muy junto del material omni grip propio de columbia y que va a estar sin duda alguna destinada sobre todo a terrenos compactos vale pueda ser incluso pues pista forestal muy muy compacta roca incluso vale todo este tipo de terrenos pues caminos construidos por el hombre senderos bien marcados todo este tipo de terreno vale fijaos también aquí apoyando un poco pues la entrada del pie con esta zona más curvada más puntiaguda vale y lo que os decía flexión fácil vale no necesitamos placa porque tenemos un material bastante denso en toda la zona delantera y después si nos iniciamos si buscamos un tren más ocasional pues no vamos a querer meternos o no deberíamos meternos en terrenos complicados así que esta facet 15 destinada también para terrenos sencillos y compactos bueno pues aquí la tenéis la facet 15 una zapatilla yo creo que combina ese punto de diseño ese punto de outdoor ese punto de trail más ocasional de caco de caminar de correr una zapatilla también multifunción vale con un punto de soporte con un punto también de amortiguación y una media una suela destina sin duda alguna para terrenos más bien compactos una zapatilla que podemos utilizar tanto para iniciarnos en el mundo del trail como también pues para hacer pues un poco de caco vale y una zapatilla pues multideporte multifuncional incluso un multiterreno vale esta facet 15 seguramente nos va a darle esa posibilidad o incluso porque no pues llevarla con los tejanos que a mí me parece bien chula no sé vosotros pero a mí sí vale con este color naranja y varios colores pero este color naranja a mí a mí me mola mogollón vale así que facet 15 zapatilla que nosotros analizaremos como siempre en vuestra página web entrar en el punto com hasta la próxima